Son las que no les escuché la anterior que iban a utilizar dentro de los instrumentos. Estamos en una clase de composición musical, algo diferente a lo que normalmente hacemos de literatura. Vamos a utilizar en los principios de hacer un poema para hacer una canción, así que vamos a ver cómo nos sale. La idea es la siguiente. Helen, por favor, ¿qué vas a utilizar de instrumento musical para marcar el ritmo? Las manos. Las manos, sí. Ya, ¿cuál va a ser tu tema? Todavía no. No tienes ni idea de qué va a ser de tema. A ver, intenta hacer lo que yo hice hace un ratito. Ya, correcto, sí. Ahí está, por ejemplo, ahí en el sonido que acaba de hacer, hay un campaneo, ¿no? Tiene que sonar como una campana el aplauso, sí, porque si no es más difícil, ¿ya? Me faltó decir, en este caso, Camila, Tiffany, ¿no hablaron? Camila, ¿qué va a utilizar? ¿Qué para utilizar para marcar el compás? ¿Sus manos como percusión o un instrumento como este? ¿O lo va a hacer con piano? Con las manos, creo. Con las manos. A ver, inténtese lo que yo hice hace un rato. Ya, si hay un campaneo ahí. Eh, Tiffany. Ahí me escucha, Lice. Sí, ahí te escucho. Eh, una moneda y, eh, el, ¿cómo se llama? Bueno, ahí no suena. Sí, la moneda puede sonar tranquilamente, ¿no? Tiene que ser una moneda grande, la de 50 centavos, ¿no? Una moneda, este, bueno. Como puede, que puedes utilizar como batería, sí. Obviamente, vas a necesitar unos palitos pequeños para que... ...pueda sonar así, más o menos. Ya, Lice. O un marcador, como lo estoy haciendo yo. Sí. Ya. Eh, ¿qué más le falta, Gabriel Vacías? Las manos, yo creo. ¿Las manos? ¿Por qué no tengo manos? Ya. Ya. Listo. Correcto. Voy preguntando, ahorita sí y yo, ¿qué tema van a hacer? Sí, los demás ya han de haber pensado. Y han de haber puesto algo en el borrador. Sí. Josué, ¿qué puso en el borrador? ¿Qué va a hacer? Aún no sé. Necesita escuchar más tiempo. ¿Todos necesitan escuchar más tiempo la idea del este para poder decir el tema? ¿Sí o no? Sí, Lice. Ya, vamos con el video, entonces, para hacerles fluir las ideas. El video se basa en lo que les dije, ¿no? La importancia de la métrica y el compás para poder marcar el ritmo, para poder hacer la composición de la canción, porque a la final es eso lo que nos ayuda a que la letra y la armonía que la música tenga sentido, si no, no hay sentido en la utilización de las dos, ¿sí? ¿Quién has de cuenta que una canción acerca de una mente es trayendo como para esta canción y yo ven acerca de una barra? Yo, no sé, escribo. Entonces, es esa misma la idea que usted quiere hacer, no necesariamente algo complicado, no necesariamente algo que realmente sea espectacular, fabuloso, sino algo sencillo, ¿sí? Por eso les decía, ponga en su cabeza lo que más le gusta, lo que más le gusta hacer, el hobby que más le gusta hacer, ¿sí? Y a eso dedíquelo una canción, a eso es lo que quiero que le dedique una canción, porque el video que le estoy mostrando es a partir de eso, de algo tan sencillo, a algo que parece una tontería, como recrear la misma canción de La Vaca Lechera, que es una canción infantil, ¿sí? Entonces, pongamos en nuestra cabeza eso, ¿sí? No nos vayamos a hacer algo muy sofisticado, vamos a hacer algo muy simple y muy sencillo, como este tipo de letra de canción. ...que esa frase es muy ordinaria, o podrías ordinar en donde pasar frase, pero es una idea, pero se pueda colocar... ...frase que puse era un verso demasiado largo, ¿sí? Pueden tener palabras extraordinarias, pero un verso demasiado largo, y ese verso demasiado largo, como lo dije yo en un principio, no es musicalizable. ...¿sí? No se lo, no se lo va a poder acompañar con música o con armonía. Entonces yo tengo que hacer versos cortos. Yo tengo que dejarme acompañar los versos 8, 10 sílabas, como máximo. ¿Sí? Manejen ese, ese rango, ¿no? Entre 8 y 12, pisando con la música, porque si no, no me va a salir. No me va a salir. Toda la noche haciendo, yo sé que van a tener 4 días, o sea, a lo menos hasta el día viernes, son 4 días para entregar esto, ¿sí? Pero la idea es que tengan que centralizar el tiempo de manera económica, no malgastar el tiempo. Entonces, la idea es que hagan versos cortos, no versos largos. ...¿alguien más? ...¿alguien más? ...¿alguien más? ...¿ya, Diego? ...¿ya, correcto, Sebastián? ...¿sí? Entonces también puede ser utilizado para abarcar un compás de esto, ¿no? ...¿ya? ...está la magia, se puede... ...no es muy importante... ...e, o inmune... ...estuin, haces, puente... ...otros queremos una... ...períamos de... ...ya, entonces eso es lo que marcamos. Yo hice en 8 sílabas un múltiplo de 8... ...de 4, ¿sí? ...es un múltiplo de 4, ¿sí? Ustedes tienen que manejarse eso. Las cantidades sílabas, que es la métrica en este caso de la letra, ¿sí? ...debe de tornar entre 8 y 12, que es lo que yo hice. O entre 4 y 8, ¿sí? ...o entre 8 y 12, y de 12 a 16. O sea, máximo hasta acá podemos llegar en sílabas. Más de 16 sílabas no es musicalizable, ¿sí? Y las versos deben ir corrando entre 12 y 16, o entre 8 y 12, ¿sí? La cantidad de sílabas, ¿ya? Lo otro es lo que ya aprendimos de hacer cuando hicimos poesía el anterior año. Hacer por lo menos dos listas de palabras que rimen, ¿sí? La letra mía, por ejemplo, en qué vocales rima, ¿sí? Y eso se repite en las dos estrofas, porque si no, tampoco no tiene sentido, ¿sí? Yo antes de hacer la letra, hice una lista por lo menos de dos listas, ¿no es cierto? ¿Sí? Una lista de letras o de rimas, de palabras que riman con persuadirte, que en este caso es convencerte, lo mismo que amarte, lo mismo que desearte, ¿sí? Estoy utilizando una de las letras. Y la otra lista, ¿sí? La hice para que me rime en fusil, en ti, en latir, en mí y en mí, que está acá, ¿sí? Entonces, de esas dos listas de palabras, yo saqué acá, ¿sí? Para saber si están haciendo esto, o si van a hacer esto, obviamente vamos a utilizar el otro espacio, ¿sí? Yo como solo voy a necesitar un párrafo, el párrafo de introducción para la actividad de mañana, ¿sí? Ustedes, en la misma página, en la página, un espacio donde dice cuerpo, de aquí hasta abajo, van a hacer dos listas de palabras que riman. Necesito solo dos, porque estamos haciendo en cuartetos, máximo cuartetos y quintetos, y no estamos haciendo algo complicado, sino sencillo. Necesito que hagan dos listas aquí, de palabras que riman, de las cuales vayan a sacar, que tengan que ver con su temática y hacer. ¿Cómo se hace esto, no? Esto no es complicado, ¿sí? Vamos a Google, ya lo aprendimos, en este caso por Justin, ¿sí? En Google ponemos esto, buscar que riman palabras que riman. Con... ¿Ya? Y me sale, ¿sí? Asonante. Quiero palabras que riman. Vamos a hacer palabras que riman. ¿Sí? Entonces, ahorita, en este espacio, ¿sí? Es eso, el tema y hacer esas listas en ese espacio. A partir del cuerpo para abajo, en la página 57, por favor, buscar dos palabras que tengan que ver con su temática, que si no se relacionen con la temática, obviamente no lo puedo hacer, y buscar palabras que riman en este link. ¿Sí? Les voy a poner... ¿Te escucho, Gabriel? ¿Cuál palabra me das? Gabriel. Perro. Ya, perro. Puedo poner perro ahí. Ya, voy a poner perro ahí. En este caso, listo. ¿Se entiende? Pongo este link en su chat, para que pueda armar la lista. ¿Listo? ¿Lo pueden abrir? ¿Diana lo puede abrir? Este es el menú. ¿Alguien que ya lo puede abrir? ¿Susan? Ya dicen. Ah, Sebastián, ¿ya lo puedo abrir? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Es fácil de utilizar? ¿Lo puedo utilizar? Sí. ¿Ya? Sí, correcto. Ya, listo. Ya. Entonces, ahora sí, ya con esas instrucciones, y sabiendo dónde van a utilizar el espacio, ya me van a decir su tema, porque si no, no salimos de aquí. Si no, me dicen el tema. ¿Ya? Sigamos con el video. Es como que, pues, ¿no? Tiene cuatro estrofas, ¿no es cierto? ¿Sí? Una introducción, un preescribillo, un coro, y una de puente. Esto tengo que hacer. Cuatro estrofas. ¿Ya? ¿Cuánto es el mínimo que debe tener? En este caso, cada estrofa, un cuarteto. Con la del coro se pueden estirar. ¿Sí? Un cuarteto. En cada una de las tres estrofas. ¿Sí? ¿Qué es un cuarteto? Yo vuelvo a poner mi letra a consideración. Esto es un cuarteto. Tres, cuatro. Cuatro versos. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro versos. En el coro me estiré. ¿Sí? Al coro le hice ya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Pero siempre me fui con pares. ¿Sí? Traten de armarlo así. Porque si no, obviamente, otra vez lo vuelvo a decir. No es musicalizable si lo hacemos así. Ustedes tienen que hacer una estrofa más. ¿Sí? ¿Ya? Esta puede ser de seis. Entonces, el límite mínimo que van a utilizar para este asunto de creatividad y que se les pide, en este caso, en extensión, son, en este caso, cuatro estrofas. En total son 20 versos. ¿Sí? Porque en el coro se van a estirar a seis. ¿Cómo, Max? ¿Se entiende? O sea, cuatro estrofas y cada uno tiene que salir a un cuarteto. Pero el coro tiene que ser de seis, para que te salga musicalizable. Por lo menos de seis. ¿Sí? ¿Se entendió? Son 20 versos. Lo que se les pide como mínimo. ¿Puedo hacer más? Sí. Pueden hacer más, porque la creatividad, normalmente, como acabas de escuchar, no debería tener límites. ¿Sí? Una base, sí. Una base como modelo, pero no límites. Muchos elementos, como el volumen, la actitud, la tonación, tu cerebro, las y cosas. ¿Ya? Yo jugué con la repetición. ¿Sí? Jugué, repetía con tres puntos suspensivos, con la misma cantidad. Cuando te alejas de mí, cuando te alejas de mí. Si no, no tienes, no tiene sentido. ¿Sí? Aquí hice, jugué con la repetición. Tú hoy no, tú hoy no. O sea, si no hago esto, obviamente, si no juego con este tipo, con todos los ingredientes, obviamente, vuelvo a decir, no es musicalizable. Si encima de él, realmente, una vez que te cierran decir, pues, que yo te estoy dando, de que hay, no puedes llevar tu cara y decir, bueno, estas técnicas y cosas, digo, bueno, amigos. Las partes anteriores, en este caso, como guía, me quedan alrededor de 15 minutos. ¿Sí? Cada uno y palabra guía. Y las dos palabras guías que utilizaron para poder, en este caso, hacer el borrador de la canción, que es lo primero que tienen que hacer. ¿Sí? Tanto la lista, como el borrador, como la canción al final, tienen que entregarme hasta el día viernes. ¿Ya? Listo. Josué, ¿cuál va a ser su tema? Algo para declarar a alguien de amor, algo así. ¿Ya? ¿Qué palabras vas a utilizar de guía para hacer la rima? Una palabra amor, dime la verdad, ¿sí? Amor y verdad, listo, correcto. ¿Sebastián? Veo que sobre el spot. ¿Ya? ¿Y qué palabras vas a utilizar para hacer la guía? Jugar. Ya, listo, correcto. También puedo agregar más. ¿Ah? También puedo agregar más. ¿Puedes agregar más? Sí, pero las dos es la básica. ¿Sí? Susan. Creo que va a hablar sobre los ojos. ¿Ya? Sobre la vista, sobre los ojos. ¿Y qué palabras va a utilizar de guía para hacer la rima? Lucero. Correcto. ¿Andrea? Sobre la familia. Ya, muy bien. ¿Y qué palabras va a utilizar para hacer la guía? Querer y respetar. Correcto. Muy bien. Matías Sánchez. Señor Sánchez. Campo. Ya, sobre el campo. El campo. Ya, ese es el tema. ¿Y las palabras para hacer la rima? Sí. Matías Sánchez. Las palabras. Juan Pablo. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Ya. Voy a hacer acerca de mi gato. Ya, la mascota. Y las palabras que voy a usar es Micho y Dolores. Dormilón. Ya, Micho. Que sea, a ver, eminino. Utiliza la palabra eminino. Dormilón sí puedes rimar, pero utiliza la palabra eminino. Micho no existe. Es solo un sonido que hacemos. Vamos a dos que hiciste a cabo palabra. Alejandro. De desamor. Ya. ¿Y qué palabras vas a utilizar para rimar? Elusión y ayuno. Ya, correcto. Estefanía. ¿Dónde lo hice? ¿Qué es lo que le va a hacer tu tema? Yo no sé. Necesito que piense. La idea es de eso, ¿no? Ya. Tierra y Sol va a ser las palabras de Matías Sánchez para el, para rimar. Correcto. Diego. No será estar. Necesito que me diga. Nadie sale sin decirme tema ni palabras. Por favor, chicos. Porque si no, aquí no hemos aprendido nada. No ha servido de nada tanta, tanta inspiración del profesor y del video. Aitana. ¿Qué es lo que le dice? Sí, sí, la escucho. La palabra es laguna. Ya. Correcto. Las palabras. O el tema. El tema. El tema es laguna. ¿Y cuáles son las palabras para hacer rima? Media rima y oportuna. Ya. Correcto. Sí, cercano. Alexander. Sobre el amor. Sobre el amor. ¿Y cuáles son las palabras que vas a utilizar para rimar? Amor y amistad. Ya. Puede ser correcto. Ya. Justin. Podría decirse sobre la calle. O sea, sobre lo que pasa en la calle. Ya. Las palabras serían no y peligrosa. Peligroso, sí. ¿Y la otra palabra cuál era? No. Es que yo quiero decir algo. No, no es peligrosa, algo así. No, ya. Si vas a hacer, a ver, normalmente eso es lo que se hace con el hip hop, ¿no? Trata de utilizar una rima en E y otra en E. ¿Sí? Sí, ok. Ya. Eh, Helen. Sobre mi gatita traviesa, voy a utilizar jugar, duerme feliz. Ya. Muy bien, está bien. Dayana. Ya, eh, voy a ver sobre mi gatita dormilón y voy a utilizar dormilón, amistad y jugueto. Ya, correcto. Camila. Camila. Yo voy a hablar sobre mi gatito. Ya. Es que la verdad es tierno y cariñoso. Correcto, muy bien. Alan. Alan. Ya, dicen. Sobre la vida. Ya. ¿Y qué palabras utilizar para rimar? La vida y esperanza. Ya. Voy a volver con Diego y Stefanía después, a ver. Verán, yo dejé sin hacer un estrozo. No, dicen, dígame. Ya, ya sabe. A ver, dígame. Voy a decir de un carro. ¿De qué? Diego, un perro. Ya, la mascota, el perro. Ya. ¿Y qué otras palabras utilizar? Y dos milones. Ya, muy bien. Correcto. Diego. Diego. Estoy pensando en eso. Ya, a ver, por favor. Vean que esto es tan fácil como cinco minutos, ¿no? Yo dejé sin hacer el puente. Para hacer el puente con ustedes aquí. ¿Sí? Yo ahorita aquí no tengo el puente. ¿Sí? Les voy a necesitar una estrofa pequeñita. Tengo alrededor de cinco minutos para hacer eso. ¿Sí? Obviamente, voy a necesitar mi lista de palabras, de persuadirte, convencerte, amarte. Y esa lista para poder hacer. ¿Sí? Yo lo que jugué es con el tiempo. ¿Sí? Entonces, mi puente va a decir algo como esto, ¿no? Yo voy a necesitar una estrofa pequeña. Lo que voy a necesitar. Bueno. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si no son los borradores son las páginas 50 y 51, ¿no es verdad? Sí. Sí, a ver. Sí, la página 50, ahí la lista de rimas. En la 51 el borrador. ¿Sí? ¿Qué más? Gracias. 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 no hay preguntas creo que se entiende entonces cómo deben hacer ya las actividades de hoy y de cómo es del día de mañana miércoles y del jueves se hacen en clase y son sólo lo que hacemos en clase para que el tiempo libre lo utilicen para hacer la canción hasta el día viernes y se entiende ya listo chicos nos vemos mañana